Vamos a comprecer por acá y vamos a enviar un saludo para mi compa Roberto por ahí en Michoacán, hombre. Mi compa Chaparro, mi compa, mi compa Marley, dice mi compa Chaparro. Vamos a enviar su bonito corrido, dice, así viejón, y no se agüite, pariente, hay que darle pa' delante. Ya sabe que pa' atrás, niños, ya creces, oiga. Ahora se van de lado. Voy a cantar un corrido, a los que me están oyendo, en Nueva Italia, señores, murió un amigo sincero, como todo un Michoacano, murió peleando en el ruedo. Un sábado por la tarde, como las siete serían. La muerte andaba arrondando, por el que no lo presentía, ese día sería su fin, porque ahí perdía la vida. Y se prendió la balacera, sin poderse remediar, me pegaron por delante, pero alcancé a emparejar, a dos despaches al infierno, antes de irme a descansar. Ahorita estoy en el cielo, y acá los voy a mirar. Perdóneme, 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 padrecito, si algún día me porte mal, les pido de corazón, no me vayan a olvidar. A mi ranchito querido, me llevan a descansar, a mi arroyo de la tierra, me llevan a sepultar. No se me agüiste, chaparro, que la banda va a sonar. Adiós todos mis amigos, de mi lindo Michoacán, adiós les dice Roberto, su amigo acá les va a acabar. Me adelanté en el camino, y en el cielo voy a estar. Saludos a la familia, oiga, a la familia de por allá, mi compa Roberto en Michoacán, oiga, saludos. Esa plebada que anda bailando.